Oklahoma Publicidad. Noticias, espectáculos, ofertas, live videos y todo el acontecer de Oklahoma, Estados Unidos, México y el mundo. Da like y síguenos. Tendremos regalos, premios y sorpresas. Oklahoma Publicidad. Gracias, Sandra. ¿Cómo inicia tu aventura acá en la Unión Americana? Fíjate, Gonzalo, ante todo, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, que ya estuviste aquí hace ratito, que es padrísimo que platicamos de todo. Gracias por invitarme al tuyo. Fíjate que llegué aquí un día de que me casé, nos vinimos para acá y empezamos a forjar nuestro futuro en Colorado. En Colorado, lo hicieron. Sí, bueno, llegamos un poquito de tiempo a Oregón. Hemos andado así como se dice, del tingo al tango. Buscando. Buscando, sí. Aquí sí tienes que buscarle donde te favorezcan mejor las oportunidades. Estuvimos ahí muy poquito tiempo en Oregón. De ahí nos fuimos a Colorado. Ahí sí duramos bastantes años. Ahí tuvimos a nuestros hijos y de ahí nos venimos para acá. Ahorita estamos aquí en Oklahoma y ya tenemos aquí 12 años. 12 años. Ajá, 12 años. ¿Por qué Oklahoma? ¿Por qué eligen este lugar? Fíjate que mi esposo se vino para acá el primero porque aquí le salió… bueno, en Colorado tenía su trabajo bien, pero fue una crisis como en todos los trabajos. Se empezó a escasear muchísimo y él decidió venirse para acá. De hecho, él estuvo aquí primero. Él se vino, yo me quedé allá y ya después yo me vine para acá a seguirlo como toda buena esposa. Como toda buena esposa. Igual aquí se agarró muy buen trabajo y estamos aquí. Me he dado cuenta que Oklahoma es un lugar, no sé si tú conoces más aquí que yo, es un lugar que está creciendo con muchas oportunidades. No lo veo difícil, a lo mejor soy muy optimista, pero veo que hay oportunidades para todas las áreas. Si es así, si es una ciudad donde abre las puertas para la gente, que el que tiene ganas de trabajar, ¿hay trabajo? Claro que sí. Si tiene muchísimas ganas de trabajar, aquí abunda donde trabajes. De hecho, en muchos lugares se están ocupando personal y falta la gente. Falta gente para que esté en los trabajos, en cualquier área, tanto para mujeres y para hombres, hay muchísimo trabajo. Oklahoma ahorita está creciendo bastante, muchísimo, y es por eso que necesitamos gente para trabajar. Por lo menos en la compañía que tiene mi esposo se ocupa gente para trabajar. Me comentabas ahorita, ¿verdad? Sí. Literalmente me dijo, no me la acabo de trabajo, hay muchísima chamba ahorita. Sí, ahí están todos, todos los mismos que tienen sus empresas, en el ámbito de que tú quieras, se ocupa personal para el trabajo. Y en tu vida personal, incursionando en los medios, te veo con Selene, un programa muy dinámico, muy padre, como algo diferente aquí en Oklahoma. También cómo nace el gusto de la conducción, que lo están haciendo muy bien, hacen muy buena mancuerna. Es como la relajienta y la tranquila. Yo así la sé. Platícanos un poquito del programa, que está padrísimo, y invita a la gente a que la sigan. Claro que sí, mira, como te comentaba hace rato, nuestro programa fue así como de chiripada. O sea, era otra opción la que teníamos antes para hacer un programa. De hecho, íbamos a hacer tres, pero no se dio por X o por Y, nos quedamos ella y yo. Y fíjate que sí hemos hecho una mancuerna padre. Hablamos de temas, del tema que tú quieres. Del temas que te hacen pensar. De temas, como te dije, la gente son las que nos piden los temas. Hablamos tanto de sexualidad, hablamos, nada más o sí, con política, religión y dinero no nos metemos. Qué bueno que hacen eso, ni yo, porque hay mucha controversia ahí. Sí, muchísima controversia y nuestro programa está muy divertido. La gente nos ha aceptado muy bien. Y como así decimos, ella es la un poquito más extrovertida. Yo soy la, como la, que todo tiene que llevar un control. Pero igual también me saco ahí del carril un ratito. Pero está padre nuestro programa, los invitamos a que lo vean, a que nos sigan. ¿Diez horas el nombre? Claro que sí, miren, aquí traigo la playera, que es Duo Visage. Duo Visage es porque somos dos. Dos rostros, dos caras, dos actitudes diferentes. Por eso es el logo, este, todos los miércoles a las doce del día, este, ahí nos pueden seguir. Usualmente es media hora. Media hora. Usualmente es media hora, dependiendo cómo se va alargando el tema, por las preguntas o por los comentarios, vamos haciendo un poquito de extensión, pero por lo regular es media hora en la cual se van a divertir. Lo sé, esto estuvo padrísimo y ya las había seguido yo, ya había visto algunos programas con ustedes. Entonces, temas que, diferentes, así hace, yo creo que hace algo falta en las redes, algo así, donde puedan sacar temas que de repente son tabú, de repente cosas que no se atreve a platicar la gente, pero sí lo piensa, pero no lo dice y ustedes lo están haciendo. ¿Se irán con esta misma dinámica? Claro que sí, este, es lo que nos gusta y es lo que le gusta a la gente escuchar. A la gente no le gusta algo serio, a la gente le gusta que haya picardía y es lo que tenemos nosotras. O sea, supimos hacer una muy buena mancuerna y estamos ahí echándole ganas. Excelente, ¿verdad? Te felicito. Muy padre. Yo te había invitado alguna vez para que me ayudaras a reportear desde acá y ya te veía yo con esa… Como que ya tienes ese estilo, esas características de estar en el medio. Si alguna vez te ves en algún medio, te gustaría estar, por ejemplo, en Telemundo, en la radio. ¿Lo has pensado o no pasa por tu mente algo así? Ay, claro que sí. Ojalá. A ver, ¿quién me está viendo de Telemundo? La verdad, yo creo que lo veo muy bien, ¿eh? Sí, fíjate que, como te digo, nosotros empezamos, bueno, cuando me dijiste que te ayudara a hacer el programa para transmitirlo en Calvillo, sí se me venía como el mundo encima porque yo nunca había hecho eso y este, no, no, y que no sé qué… Y fíjate lo que son las cosas, ya cuando te toca algo, empezamos con este proyecto y mira, nos está funcionando, nos está padre. Tienen todo para que sea un éxito. Ahorita platicamos que ya las veré, obviamente, con patrocinadores, haciendo live videos en los lugares. Está abierto, es un nuevo mundo, las redes sociales, que de verdad, cuando hacen un complemento como ustedes, que se agarre la gente porque ahí van a andar. Sí, próximamente pensamos estar en varios lugares promocionando lo que sea. Nosotros les promocionamos hasta una mosca, todo, hasta un barco, o sea, díganos, nos debemos estar, pero sí es nuestro objetivo, llegar a varios lugares, a varios temas, no nomás temas así, sino promover empresas. Calvillo, ¿qué extrañas de Calvillo como calvillense? Tienes, me decías, 11 años acá, sin ir, 11 años. ¿Recuerdas algo, extrañas algo? Claro que sí, siempre se extraña todo, más que nada porque yo nací ahí, soy de ahí, aunque tú te salgas de Calvillo, como se dice, Calvillo no se sale de ti. O sea, mi Calvillo un día voy a regresar, espero, pero regresar bien, o sea, no que me echen. Espero regresar bien porque sí se extraña las comidas, la gente, la familia, sobre todo la familia, que es lo que aquí, por más que estés en contacto por videollamadas, pues no es la misma a tener las personas de frente, poderlas abrazar, poder platicar con ellos, poder recorrer Calvillo y todos los alrededores con la familia, si se extraña, claro. Sí, de verdad, yo creo que los calvillenses somos como muy orgullosos de nuestro pueblo, ¿no? O sea, como que siempre lo resaltamos, siempre lo estamos presumiendo, entonces esa característica que he encontrado con todo el calvillense que sale, siempre es muy raro que un calvillense no hable bien de Calvillo y eso me encanta. Sandra, para cerrar esta entrevista, platícanos un poquito del próximo programa, ¿ya lo tienen planeado? ¿O todavía no sale de repente? ¿Cómo crean sus programas de transmisión en vivo? El programa que viene, ya lo teníamos contemplado, ya ves, lo cambiamos para que estuvieras tú con nosotros, que la verdad que nos encantó que estuvieras, déjame decirte que yo estaba bien contenta de que estuvieras con nosotros. Para el próximo programa tenemos también algo muy bueno, no sé si vayamos a ir con el mismo programa o lo cambiamos, porque como va semana con semana y la gente nos manda sus sugerencias, pero algo cachondón a lo mejor sí va. ¿Cómo es característico, no? ¿Cómo es característico del programa? Porque sí es prácticamente lo que la gente quiere escuchar. Lo decimos de una forma pícara, más no vulgar, o sea, todo es también respetando a la gente, a las personas, porque sabemos que mucha gente de todas las edades lo ve y uno tiene que saber cómo entrar a ese tipo de personas, así es. Pues cierra con una invitación para que las vean, nuevamente nos repites, hora, día y en qué parte de Facebook las encontramos. Claro que sí, los invito a que nos sigan en el programa Duo Visage, todos los miércoles a partir de las 12 del día, los esperamos con una dinámica espectacular, se van a divertir, de verdad se los prometo. Gracias, gracias Sandra por esta entrevista. Muchísimas gracias Gonzalo. Oklahoma Publicidad, noticias, espectáculos, ofertas, live videos y todo el acontecer de Oklahoma, Estados Unidos, México y el mundo. Da like y síguenos, tendremos regalos, premios y sorpresas. Oklahoma Publicidad.